¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Buenísimo. Bueno, ¿qué os parece si vamos con la primera receta? Esta lasaña de milanesa, señora. No nos hemos vuelto locos, ¿eh? Lasaña de milanesa. Ruth, tenemos la plaquita, por favor. Con mucho gusto. Vamos a buscar esta plaquita para contarles que vamos a necesitar un kilo y medio de lomo, ajo en polvo, pimentón, muestra moscada. Además, harina, huevos y galleta molida. Tres dientes de ajo, dos cebollas, 500 ml de salsa de tomate. Y esta lista sigue, ¿eh? Porque vamos a necesitar, para la bechamel, 50 gramos de manteca, misma cantidad de harina, un litro de leche, aceite, sal y pimienta, orégano, 200 gramos o más de parmesano. Muy bien, bueno, ya sabéis, ¿eh? Como una lasaña normal, lo único que, en vez de tener la pasta, vamos a hacer las milanesas o hacer la pasta. Va a ser los grisos. Así que, Sani, necesito que lo primero que tienes que hacer es la bechamel. ¿Cómo hacemos la bechamel? ¡No! Primero hacemos tipo Rooks. Muy bien, sí, señor. La mantequita, chicos. Manteca, harina y vamos a cocinar. Vamos a tirar manteca al techo. Sí, señor, vamos a subirle ya un poquito. Pero aquí se derrita tu manteca. Ahí estamos, vamos a deshacer la manteca. Sani, de aquí, directo a Master Chef Celebrity, te lo digo. Te dije que vamos a anotarnos a esa, se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene a mitad de año. Y me hace lo que le hicieron ayer y yo muero. Sí, sé. Abre la caja y le aparece un pescado raro. Pero no pasa nada, era un rape, era un rape. Bueno, pero igual, nunca vieron. Pero porque son de mar. Son de mar, es de mar el rape. Lo que pasa es que el chef tiene que estar preparado para cualquier bicho. Además, de verdad, sí, señor. Tiene que estar preparado para cualquier bicho. Bueno, pero a lo mejor, si a nosotros, que somos, yo como español, ¿no? Vengo de España y me ponen un tattoo, pues a lo mejor no sabría trabajar. Lo que pasa es que a vos te pueden vender un wine wine wine, que es el peor pescado del país. ¿En serio? ¿Verdad? Y hay gente que ahora le veo que le dan salida en el super. ¿En serio? Wine wine wine. Ahí de golpe, Sani. Todo de golpe. Ahí estamos. Y ahora vamos a cocinar eso, vamos a hacer el RUX directamente, que se cocine un poquito. Viste que vos sos de la teoría, cuando haces el RUX, de poner la leche fría. Y la profe Rocío es de la teoría. Es de la leche caliente. Sí, y la primera vez que había hecho el RUX con la leche fría, no me salió tan bien. Entonces, usaba la técnica de la profe Rocío. El domingo utilicé la tuya y vos sabés que me salió con la leche fría. Yo te digo. Másame, Dani, se me va a quemar ya. No, no. ¿O no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Bueno, claro que sí, cuando le vamos a poner la leche. Pero, Amparo, ¿qué leche es esta? Obviamente estamos hablando de Lactolanda. Ay, Roque. Y hablemos de Lactolanda, que obtuvo por quinto año consecutivo el Top of Mind 2019 como la marca más recordada y consumida del país en categoría yogur. Es por eso que Lactolanda agradece a sus consumidores por hacer posible este súper logro. Lactolanda, la marca número uno en lácteos. Bueno, muy bien, ya se ha cocinado el RUX. Acordaros que el RUX de la salsa de Samuel no se tiene que cocinar mucho porque queremos la salsa blanca. Si fuera una veluté, la cocinaríamos más hasta que dorara bastante más, casi se hiciera marrón. Ahora, lo ha separado del fuego y le agregamos la leche de golpe. Y Helen RUX tiene el apellido de una salsa. Es además de verdad, señor. Y muy rica encima la salsa. Lo volvemos a llevar. Sani está a full. A full, porque es la mejor manera de aprender haciendo. Muy bien, y ahora poco a poco esto va a ir espesando. Le vamos a agregar un poquito de sal y por supuesto un poquito de nuez moscada que tengo aquí. Pero eso también hay que tener cuidado para que no sea tan invasiva o no. Sí, es muy invasivo. ¿Es medio suave? Pero si te pasas, te lo pierdes. O sea, si te pasas un poquito, es mejor muchas veces ir probando. O sea, le agrego, pruebo, le falta un poquito, le vuelvo a agregar. Que no echar mucho, porque si no... A mí lo que me pasó es que alguna vez me equivoqué entre la nuez moscada y la canela. La canela. Hay que clasificar bien. Que lo joteo, porque tiene la misma textura, el mismo sabor a canela. Ni un grumo tienes ahí, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ya definiste qué va a ser el viernes? ¿Argentina? ¡Ah, bien! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¿Qué vamos a comer empenadas? Para más, el viernes ya vamos a estar preparados para la fiesta de Macri el domingo. ¡Sí, señor! Pero no va a ganar, Macri. Venga, tiene que ganar. ¿Es que se tiró el fuego o así? No, no, así. Ahora te voy a ir a dar vuelta. ¡Está fresco! También. ¿Cómo le siguen votando a Evo a esta gente? ¿Y quién es el que se ríe? Maduro deja río ahí. No, parece que hubo trampa. ¿En serio? Sí, la OEA está denunciando de que hubo una tendencia muy rara, inexplicable, dicen. Porque él estaba yendo como para la segunda vuelta y milagrosamente para Evo. Evo Morales cambiaron los números y ahora... ¿Pero cuántos años lleva Evo? ¿14 años en el país? ¿Cuatro mandatos? ¿Cuatro mandatos? ¿14? Cuando tiro acá... Claro, nosotros estamos con la salsa de tomate, ¿no? Tenemos ajo, cebolla y luego le vamos a poner la salsita de tomate que tenemos ya hecha para potenciar. Y le vamos a dar, ya tenemos la bechamel por un lado y la salsa de tomate. ¿Qué falta? Esto va a ser para las capas, ¿verdad? Ayer me encontré con un amigo... Bien, empezamos ya con las milanesas. ¿Eso cómo va? ¿Va espesando poco a poco? Perfecto. Le va a faltar un poquito. Ay, Dani, quiero comer ya. Y aquí ya tenemos sal y las especias, en este caso, le hemos puesto nuez moscada, ajo en polvo y pimentón. Muy bien. Y ahora le podemos poner la especia que más nos guste. Podría ser un curry cúrcuma o lo que nos apetezca. A ti, Rubén, ¿cuál sería la que te gusta? ¿Comino? ¿El comino te gusta? Sí, me gusta. El comino es muy invasivo. Después el comino está presente en las empanadas paraguayas. Es verdad, está muy presente. Y a mucha gente no le gusta, ¿eh? No le gusta el comino. Hay gente que le cansa digerir el comino, le hace como... Sí, señor. Difícil. Levanta pasiones y a la vez odios, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso, o te gusta o lo amas o lo odias. Bueno, y ya está. Simplemente lo que vamos a hacer es pasar por harina, huevo, galleta molida, estas milanesas, y las vamos a freír. Acordaros que esto, sobre todo, es una receta de aprovechamiento. Yo ayer hice milanesas, me sobraron... Ya está poniendo bien caliente el aceite, ¿no? Perfecto. Y al día siguiente lo que hago es hacer este plato. ¿Con qué vamos a... Mirad, déjame, tenemos la salsa ya de tomate que la ha hecho Sani, la bechamel, la tiene a punto, ya está espesando, ¿se nota? Se está espesando. Ya se está. Queremos que no aparezcan los grumos. No, no, no aparecen seguros ya, ¿eh? Y luego, pero de todas formas, si tuviéramos grumos, ¿qué podríamos hacer? Licuadora. Efectivamente, una licuadora, un mixer, pum, batimos un poquito, se desaparece. Ya me ha pasado. Alguna vez. Vos sabés que el viernes hicimos unas zapas. Siguiendo las milanesas, ahora vamos a apartar una, ¿no? Con un par de huevos fritos. Vale, para hacerlas, mira, Amparo. Amparo, estás a dieta. Un al horno. Un al horno te hago, vale, ok. ¿Vos cómo comes la milanesa? ¿Cómo comes? ¿Con ensalada de papas, con fideos? ¿Con qué comes? No, con ensalada de lechuga, rúcula y tomate. ¿Sabes por lo que me gusta a mí? A ver, vamos a montar ya esto, ¿eh? Para que veáis, van a ir siguiendo, saliendo. No puede estar de dieta el día que hacemos lasaña de milanesa. Claro, no puede ser. Estoy sorprendiendo. Bueno, mirad qué fácil. Tenemos aquí los cucharones. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de salsa de tomate abajo. Primero va el líquido abajo. Abajo un poquito, ¿eh? Yo voy a hacer. Venga, Amparo, dale. A ver. Un poquito de salsa. Y luego vamos a colocar las milanesas. Yo ya saqué guantes, así que... No pasa nada. Muy bien, Ampa. Ahí. Mira, el truco también para eso, cuando eso es hacer un poquito así y ya nos lo llevamos. Ahora, yo que tengo guantes, lo que vamos a hacer es agregar aquí... Mira, milanesas. Ay, Dani, me estás haciendo muy mal. Vamos a poner tres por capa, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Tres milanesitas por capa. Perfecto. Maldito sea, Dani. Muy bien. Ahora, Amparo, otra capa de salsa de tomate. Ah, salsa de tomate. ¿O quieres ponerle una de bechamel, una de salsa de tomate? Como tú quieras, Amparo, la cocina es abierta. Queremos aprender tu receta, Dani. Claro que sí. ¿Cómo? Vamos a hacer como Dani quiera. Como quieres. El orden de los factores no altera el producto. Eso lo decimos. Igual todo se mezcla ahí adentro. Claro, y después en la panza otra vez se mezcla todo. En instantes, escuchen esto. Vamos a hablar de depresión postparto. Viene la licenciada Fátima López Morelia. Ah, qué bueno. Así que prepárense para este tema que es muy importante. Y tenemos gimnasia también hoy martes, que viene Sila Arrúa. Yo sigo con mi rodilla destruida. Hoy tengo resonancia magnética. Vamos a ver qué es lo que tiene mi rodilla. Ahí está. ¿Pongo más milanesas? Muy bien, sí. Ahora vamos a agregarle más milanesitas. Ahí tenemos. Venga, yo me llevo esto. Ahí, perfecto. Amparo, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Te voy a poner esta. Si hay algo que no me da miedo es la comida también. Ahí estamos. Esta para que se vaya... Dejá de reírte, Ruth. Muy bien. Ahí. Y ahora le vamos a poner salsa besame. Dale. Ah, mira. A ver, un poquito por aquí. Muy bien. ¿Queso lleva también? Queso va a llevar encima, claro que sí, para gratinar. Yo le pondría un poco de queso ahí. El queso, claro. Ya dice Sabrina, no puede faltar en las comidas. Hay gente que no le gusta el queso. El pionero. A Rubén le gusta, pero depende de qué tipo de queso. Y cachete, dice que se le queda trancado acá tampoco. Sí. Bueno, después. Bueno, pues vamos a ponerle otra capa más. Guau. Ahí estamos. Me da profundo el recipiente, entonces, para varias capas. Mira, espera, Amparo, te ayudo. Esta ahora le vamos a poner cuatro, ¿vale? Vale. Así, le vamos a dar. Sí, ahora mientras sale... Mira, cuatro no, le vamos a poner seis porque va a ser la última. Esto, apretamos un poquito. Me estás haciendo mal. ¿Cuántas personas rinde ese plato? Bueno, pues este plato por lo menos va a rendir para unas seis, ocho personas. Fácil. Porque esto es bastante contundente. Oye, ¿y cómo cortamos? Porque después hay que meter ahí. Va a ser medio complicadito. Bueno, lo ideal es cuando sale del horno lo dejamos un poquito porque tiene que asentar. Y una vez asentado unos diez minutitos, ya cortamos y vamos a cortar con más facilidad. Lo vamos a emplatar que si no recién salido del horno. Siempre hay que dejar... Con unas patas que sirven. Ahí. Muy bien. Le falta un poquito ahí. Mira, Amparo. Ponle, ponle, Dani. Te la paso por aquí. Sin miedo a que se seque un ratito. Para que escurra un poquito. Pero voy a poner más para más. Faltan, a ver, una y dos. Con dos yo creo y las otras las voy a hacer al horno. Yo, por ejemplo, sería así más y le pondría queso en cada tapa otra vez. También queso. Queso de muzarella. Y dulce de leche también, ¿eh? Tengo dulce de leche ahí. Rodajas de tomate. Claro, porque uno puede usar a su imaginación, ¿verdad? Claro que sí. La cocina es abierta, siempre lo decimos. Así que... Y con los ingredientes que tengamos, Dani. Si le quieres poner choclo también por ahí, pues un poquito de choclo, tampoco le va a quedar más. ¿Sabes qué le va a quedar? Esa muzarella fresca. ¿Qué? Un momento. Queso a full, ¿eh? Me duele el corazón. Vamos a ponérselo todo, todo. En el corazón. Pero hay que ponerlo bien. Hay que ponerlo mucho. Hay que ponerlo bien. Eso aprendí en Masterchef. Bueno, esto lo vamos a llevar al horno a tope, a 2.50, por lo menos 5 o 10 minutos. Voy a hacer el comentario siempre de la psicóloga. ¿Y estas cuántas colorías son? ¡No! ¿Cuántas colorías? Bueno, pues unas cuantas, ¿eh? No te sabría decir. Si come, este ya lo tenés que contar. Pero claro, el día de tu permitido, Rubén, tú puedes hacer eso. Oye, dice que yo ayer me fui a controlar a la de Carlos y bajé 2,200 kilos. Eso. Pero tú salió de casa. No, si qué va, si come milanesa, así dulce de leche y todo. Sí, sí, aquí come. No es justo. No, no es justo. Hace una semana, no. No, no me cague porque no es cierto. No, en serio estoy haciendo, hice una semana bien mi dieta. Sí, señor. O sea, que si uno se pone en la fila. Damos fe, señor nutricionista Camparo, por lo menos aquí en el programa. Y hoy no coma de lo que va a subir de los dos kilos. Muy bien, lo llevamos al horno. Y no, en cuestión de 5 o 10 minutos. Vamos, papá, querido. Ahí volcán. Mira, ahí lo tenemos. Dale, te cuento qué te pasaste. 2,50. Esta receta parece riquísima. Y la gente en casa, os quiero mostrar una cosita que tengo aquí. Wow. Bueno, yo creo... Atájense porque esto es alucinante. Mira qué pinta tiene esto, eh. Lasaña de milanesa. Lasaña de milanesa. Nunca habrás escuchado antes en su vida. No, no, no. Y no nos hemos vuelto locos, eh. Bueno, receta sobre todo de aprovechamiento hicimos el otro día milanesa. Pues con las que nos sobraron, hoy nos marcamos una lasaña de milanesa para los que están a dieta, como dice Sabrina. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Bueno, ¿qué lleva? Pues muy fácil. Va a llevar una salsa de tomate. ¿Qué lleva? Ajo, cebolla y tomate. Luego, por otro lado, lleva una bechamel. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva la bechamel, Amparo? Venga. A ver, lleva harina, lleva manteca y lleva leche y también nuez moscada. Muy bien, perfecto. Y luego, lógicamente, lleva unas especias, que en este caso han sido ajo en polvo, pimentón y nuez moscada. Y luego le hemos puesto por harina, huevo, galleta molida y lo hemos frito. Ha salido un poquito de parmesano por encima y orégano. Y ya lo tenemos, mirad qué pasada. Lasaña de milanesa. Sí, señor. Con amor. Con amor. Así que, bueno, ¿qué os parece si vamos al corte? Me parece perfecto. Le dejamos enfriar y después comemos. Bueno, pues ya tenemos el plato terminado. Esta pedazo de lasañas de milanesa. ¿Ha escuchado bien, señora? Lasañas de milanesa, papá. Mirad qué pintazo. Es fascinante. Es fascinante.